Fíjate cómo se han ido desarrollando la situación. Yo creo que vos recordás que hicimos una nota hace poco tiempo donde habíamos ido a conseguir un crédito en Esperanza por una empresa que es una asociación de ayuda, que es ACADR. Ahí nosotros ya con Claudio habíamos empezado a pensar en que esta situación, si estaba en China, ¿cómo no va a llegar San Carlos? Si está en Santa Fe, ¿cómo no va a llegar nuestra ciudad? Así que ya en esa época empezamos a hacer un acopio de elementos como para evitar que esto llegue al sanatorio. Y eventualmente creo que fue oportuna la compra de todos los elementos que hicimos con ese dinero. Antes del lunes, antes que empiece a suceder esto, también con Claudio charlando y viendo lo que estaba pasando, todavía no en Esperanza, pero sí como se aumentaban los casos en Santa Fe, empezamos a extremar las medidas que antes eran más flexibles en el sanatorio, impidiendo la entrada de gente sin hacer el triage positivo. El triage como estamos haciendo ahora, adquirimos los controles para hacer el control de temperatura, pusimos gente como si fuese un portero, es un poquito molesto, la gente tiene que entender. Evitamos que los pacientes suban, los familiares de los pacientes suban, que no haya más de una acompañante en el sanatorio, para obviamente evitar lo que ahora está sucediendo. La propagación de contagios. Yo creo que no es ser apocalípticos, como vos dijiste recién, sino que uno tiene que tener conciencia de la realidad. Creo que tenemos que ser una sociedad adulta y tomar las medidas de precaución y seguir los consejos que da el Ministerio de Salud de la Nación. El distanciamiento, el cuidado, el lavado de manos, son cosas tan sencillas y fáciles de hacer y no hay que subestimar la virulencia y la potencia de este impulso. Quiero contarle a la gente que cuando ingresa el doctor Bianchi aquí y el doctor Claudio Bianchi, un poco en broma, pero un poco en serio, dice, hay alcohol en gel acá y se lo exhibimos y también el distanciamiento como herramienta indispensable. Claudio, te toma esta etapa como flamante médico director de clínica. Exactamente, tomé el cargo de dirección dado que el doctor Bianchi ya estaba un poco saturado con los... Una sola cosa, 24 años de director y esto no es que lo hemos hecho justo en este conflicto ahora de la pandemia, sino que era una situación que la venimos charlando con Claudio hace más o menos cuatro meses y hemos hecho una transición muy ordenada, él está muy al tanto de todo y está capacitado y por supuesto, yo no me voy al sanatorio, me jubilo de la... me jubilo, yo ya tengo 62 años, yo me jubilo, dejo de hacer la parte administrativa pero voy a seguir en el consultorio. Claudio es la persona ideal, es joven, con empuje, tiene muchas ganas, tiene mucho conocimiento de esto que viene y bueno, juntaremos años de experiencia y juventud y fuerza. Muy bien, exactamente, sí. Bueno, obviamente tengo el apoyo de todos los otros socios del grupo médico, así que bueno, desde el primero de septiembre tomé la dirección del sanatorio y el compromiso de trabajar para la salud de todos los sancarlinos, obviamente. Claro. ¿Y la gente entiende todas estas medidas de extremar las precauciones del caso? Como lo han hecho... Porque no estamos hablando de una fábrica, de una empresa, de un comercio, estamos hablando de que ustedes tienen que cuidar a su vez a los que se enferman y nosotros tenemos que cuidarlos de ustedes porque ustedes nos cuidan a nosotros. Sí, o sea, obviamente, primero hubo un poco de rechazo los primeros días, la gente como que no les gustaba mucho el freno que se había puesto al ingreso al sanatorio, pero bueno, creo que lo fue asumiendo, fueron entendiendo que era por el bien de todos, no era una cuestión de caprichos, viendo cómo estaban aumentando exponencialmente los casos en todas las zonas aledañas a San Carlos y lo entendió. O sea, ahora la gente está por ahí muy conforme con que se le haga un triage, se les higienice con el alcohol en gel, se les tome la temperatura, todas las medidas que se están tomando están conformes con eso. ¿La gente sabe que ante dos síntomas o más de los que se pregonan públicamente vómitos, pérdida de olfato, pérdida de gusto, fiebre, tiene que llamar al 0800 o sigue concurriendo a un centro médico? No, ahí en el sanatorio, por ejemplo, los casos, digamos, que vemos nosotros, la gente primero, lo primero que le hace es llama al sanatorio y habla con la secretaria, la secretaria le hace un triage mínimo y en base a lo que la secretaria por el dictamina es por ahí el hecho de que venga el paciente al consultorio o directamente que se quede en su domicilio y llame a igual al hospital o al 0800. Habrá escuchado que el 0800 en estas últimas semanas está saturado, está desbordado, obviamente, por las multiplicaciones de casos que hay, así que también por eso en el parte que habíamos hecho desde el sanatorio que también informamos en el último de los casos llamar al teléfono del hospital o a los de la clínica también. En esta historia, digo, tenemos 12 casos positivos. Ustedes, como decía el doctor Bianchi, venían avizorando que esto iba a llegar porque, digo, en Esperanza le tocó, Santo Domingo, lugares chiquitos, San Jerónimo Norte. ¿Qué perspectiva de crecimiento hay? Nosotros allá por abril habíamos tenido contacto con un profesional de Paraná que era colega del doctor Bianchi que ahora estaba en Barcelona. En Barcelona. En Barcelona y, bueno, habíamos tenido un contacto con este médico y él nos iba por ahí adelantando las secuencias de esta pandemia allá y, por ende, nosotros lo íbamos viendo también con lo que iba pasando acá en la Argentina y es lo que este médico pronosticó es lo que está pasando ahora. Cuando empezaba, uno, dos casos, eso después iba a ser eclosión y es lo que está pasando. Obviamente que yo creo que al ritmo que llevamos, vos muy bien lo dijiste en el inicio de la nota, no es apocalíptico ser previsor, vamos a tener que empezar con extremos los cuidados porque esto va a seguir apareciendo contagios semana a semana. Supongamos que tengamos más casos, ojalá que no, pero esto indica que vamos a tener más casos. Dicen las autoridades de salud de la provincia de Santa Fe que también es cierto que bajó el nivel de letalidad del virus, que bajó el nivel de letalidad del virus. Tenemos más de 100 muertos en la provincia de Santa Fe desde que comenzó. ¿Una persona que tiene COVID-19 es atendida en el hospital o puede ser atendida en la clínica? No, una persona con COVID-19 tiene que sí o sí ser atendida en el domicilio. Bien. Desde salud, acá desde el hospital, se le designa uno de los médicos del hospital que le hace el seguimiento telefónico al paciente. en caso de que se complique con que se incremente la dificultad de aire o fiebres muy elevadas que necesite una internación se van al hospital donde está el CAPS ahí está la digamos área de COVID en el hospital se los interna ahí, se los sigue ahí. Cegado el caso que se complique ahí después se derivan a esperanza. Ese es el camino que se tiene casa. Bien, doctor. Sí, la provincia hizo un convenio con nosotros un convenio que fue medio unilateral pero fue un convenio donde creo que como en criterio se plantea que en una localidad como San Carlos que hay solamente dos centros sería poco práctico contaminar eventualmente los dos. Como consecuencia como decía el doctor Claudio todo lo que es COVID va todo al hospital y lo que no es COVID queda todo en el sanatorio. A tal punto de que si el hospital se satura nosotros en el sanatorio tenemos ese convenio no firmado eso no hace palabra donde teóricamente tendríamos que atender toda la gente carenciada no COVID no solamente la atención médica sino clínica y quirúrgica e internación por supuesto dar la atención integral del paciente dentro del sanatorio. por eso yo creo que ha sido una buena medida que quede bien claro de que hay un centro especializado para COVID que es el hospital y un centro que va a dar asistencia médica a toda la población que es el sanatorio. de todas formas hay que marcar muy bien lo que vos planteabas recién de la letalidad porque hay un grupo que es el que está más en riesgo más en riesgo que son todos aquellos pacientes que tienen comorbilidad ¿qué significa? hipertensos obesos diabéticos creo que todo el mundo lo sabe ese sector es el que más tiene que cuidarse y tiene que ser precavido los hijos los nietos de cuidarse para no contestar totalmente para no contestar a sus mayores por eso le pedimos siempre al paciente mayor nosotros tenemos somos el único sanatorio tenemos 3.500 cápitas de PAMI le pedimos por lo menos yo y creo que todos los médicos que estamos trabajando le hemos dado nuestro teléfono personal es una ciudad con características de pueblo San Carlos a mí no me molesta todos mis pacientes yo le he dado mi celular cualquier inconveniente que tienen no tienen ningún problema no tengo ningún problema en atenderlo en lo que sea conveniente que me llamen puntualmente a mi celular antes de concurrir a la institución la pregunta que es una suerte de caballito de batalla que le hace todo el mundo a los médicos yo decía fuera del micrófono que yo si tengo algún problema de salud quiero escucharlos a ustedes si tengo un problema con el auto me voy al mecánico no lo escucho a ustedes si tengo un problema con el celular me voy al técnico no le pregunto al mecánico digo esto de antemano porque hoy opinamos todo de todos y me parece que quienes más hay que escuchar son ustedes que saben de medicina ahora bien la pregunta icónica de estos tiempos para que hicimos 5 meses de cuarentena si estallan los casos ahora yo escuchando los que saben decían si no se hacía esto colapsaba el sistema de salud hace 3 meses esto es así yo creo que si o sea la cuarentena larga que tenemos creo que es la única en el mundo de tantos meses de cuarentena vos fijate que colapsó el sistema en países de primer mundo como España Italia nosotros como veníamos con el sistema de salud precario al mes iba a colapsar es decir no evitamos contagios pero evitamos muertos exactamente la cantidad de muertos muertos no se van a evitar no no me refiero a la cantidad claro que no haya sido al mes ya empezar con cifras altas de mortalidad ese era mi criterio digamos de todas formas nosotros aquí dentro fijate el detalle nosotros aquí dentro del sanatorio no teníamos los equipos de protección además no hubiese corrido comprarlos sin embargo con anticipación los compramos no se nos hubiese ocurrido hacer los cambios estructurales que Claudio le va a contar seguramente que estamos empezando a hacer todo tiene una relación y hay una cuestión fundamental que la gente tiene que entender es una enfermedad nueva nadie la conoce nadie sabe cómo evolucionar cuáles son los cambios que se producen en el virus cómo va mutando el virus viste que ahora dice que tiene menos letalidad que menos agresivo pero recordemos si alguna vez lo leíste lo que fue la fiebre española cuando fue el rebrote murieron 5 millones de personas en 1918 cuando fue el rebrote fue mucho más grave creo que nosotros tenemos que tener lo que ya te dije anteriormente una sociedad adulta que sepa qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer y que me parece a mí es una expresión personal dejar la política de lado me parece que la pandemia se está politizando cada vez más y a nosotros que estamos nosotros todavía acá chicos nosotros no lo hemos vivido pero yo tengo colegas que están en terapia intensiva están en terapia intensiva se han internado con respirador médicos que están aislados médicos de la unidad regional que están aislados es complicado esperar la mañana para ver cómo estoy si tengo algún síntoma y a la noche acostarme pensando cómo voy a estar mañana voy a tener fiebre no voy a tener fiebre voy a tener dificultad respiratoria no la voy a tener no es una situación es angustiante es estresante es sobrellevar la gente joven tiene que tomar conciencia de estas cuestiones para cuidar a sus padres y cuidar a sus abuelos la última Claudio se vienen reestructuraciones en la clínica sí bueno eso también era un poco el motivo de la charla esta con vos por ahí ir anticipando de la gente que van a ver reestructuraciones a nivel edilicia en el sanatorio próximamente creo que en una o dos semanas van a empezar a hacer el ascensor o la instalación del ascensor nuevo una empresa de Santa Fe esta es la que va a estar encargada de colocar un ascensor de primera generación digamos creo que bueno el que está ya es muy ya cumplió su ciclo ya cumplió su ciclo bueno es uno de los también puntos en donde la provincia con inspección nos solicitó que bueno eso era uno de los primeros puntos para para que después se pueda volver a renovar la habilitación sanatorial así que bueno creo que en una semana supuestamente ya estaríamos con eso ahora la infraestructura uno la ve bien cuando se acerca ve que las habitaciones están aireadas tienen aire acondicionado tienen calefacción alguna crítica que se recibe es el mobiliario no está en óptimas condiciones ustedes lo han escuchado yo con el permiso de ustedes me esgrimo esta humilde crítica no sé si hace a la atención estrictamente de salud pero si es un factor que la gente mira hay posibilidades porque también el sistema de salud está dinamitado desde lo económico y sabemos que son épocas absolutamente angustiantes para los sanatorios y las clínicas que no ven un peso pero hay posibilidades de revertir esto si si o sea por eso te digo la prioridad número uno es el ascensor porque es un requisito desde inspección del ministerio de salud y bueno es una inversión bastante importante la que se va a hacer para con los dueños del edificio para bueno poder cumplimentar los requisitos del ministerio de salud también está evaluándose a futuro reestructurar todo lo que es este la parte mobiliaria digamos del sanatorio que sabemos que obviamente no están en óptica condiciones hay por decir yo camas que creo que desde que nosotros tomamos el sanatorio hace 20 y pico de años están o sea va a haber el momento que futuramente se va a hacer todo el reciclado de eso está muy bien claudio muchas gracias mucha suerte en la gestión gracias gracias a vos estimado amigo bueno muchas gracias yo lo único que quiero decir quiero agradecer a la población de San Carlos el apoyo que ha hecho yo he venido varias veces acá y siempre he dicho que el sanatorio crece porque la población nos apoya y nos ayuda ya te digo 24 años de administración del sanatorio hemos tenido malas épocas y buenas épocas hemos tenido problemas como todo imposible no tener problemas imposible no recibir críticas pero han nacido muchos chicos en nuestro sanatorio y se ha curado mucha gente mucha gente se ha ido muy feliz y muy contenta de la atención que le hemos ofrecido seguramente las condiciones no son óptimas pero verdad que me suena así las condiciones no son óptimas pero lo que sí es óptimo es la calidad el afecto y el amor que nosotros le ponemos a la institución y a la salud de los pacientes de San Carlos si vos llegás que sos conocido y amigo mío yo te atiendo y si viene tu hija y si viene tu esposa siempre hay una relación y todos en este pueblo tenemos una relación con alguien entonces yo creo que la predisposición y la buena atención siempre está presente yo quiero agradecer a María Rosa Príncipe que me dio la oportunidad de ser director a mis colegas a todos mis colegas que me apoyaron en esta gestión y el personal de enfermería y nunca más del sanatorio porque hemos tenido épocas muy muy duras y yo creo que te la conté muy muy duras de no poder llegar a pagar los sueldos al personal y el personal soportó el pago de poco valor en el sueldo hoy por hoy vale vamos a entregar a Claudio un sanatorio saneado económicamente eso se logró porque todos los profesionales que también a veces no cobraban en términos supieron esperar el personal supo esperar y hoy le damos respuesta a todo el mundo así que agradezco a todos los que me ayudaron por supuesto a mi familia que me vio muy loco muchas situaciones de muy mal humor a mi esposa y a mis hijos y bueno he terminado la gestión y Claudio viene con fuerza con juventud con mucho deseo de crecer yo le voy a aportar un poquito de experiencia